Añadir, Carmona, toca, va a ser la última, incluso para Rayo Hernández, va a tener uno para uno, a Hernández, la puntea, salón Hernández... ¡Gol! 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 ¡Por dos! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol! ¡El coraje del contrario de Barcelona! ¡Gol! ¡En 0-2 el embarcador! ¡Señor se la palabra y pasa atrás! ¡Gol! ¡Latine Lendi! ¡Todavía queda tiempo! ¡Vamos! ¡Carmona dos para automa, que es una bicicleta, Carmona, Carmona, Carmona! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder! ¡Gol! 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 ¡Y nos vamos a ganar el Rayo de Barcelona! Y ahora yo vi Ferrari en la ganchada en el centro del campo sola mientras tus compañeras celebraban, porque es la tensión de haber perdido estos partidos, de que se recontaran en estos partidos cómo está el Rayo de Barcelona, cómo lloran las jugadoras. Y que había mucha tensión de que se les estaba dando en los últimos minutos. Sobre todo es eso, que en los últimos minutos...